Aquí sigo al frente De la empresa, no porque me encuentre ausente Las cosas van a cambiar Sigue todo marchando Derecho desde adentro Doy la orden de lo que afuera se hará Pero algo sí que les quede claro Que aunque la jaula sea de oro No deja de ser prisión Aquí adentro el tiempo se va lento No se evita el pensamiento Y empiezas a recordar Evito dejar que el sentimiento Se apodere del momento Y no tener que llorar Pues hay que ser fuerte Y no rargarse si la queremos Librar Dejenles cuento un poco mi historia Pa' que vean la putiza Que me lleven la labor De guachito me faltó mi padre Pues en un enfrentamiento A balazos se agarró Tuvimos que irnos para el abacho Donde cambiará mi vida Y pude ver la luz del sol En la mafia me fue involucrando Y me convertí en jefe Ahora yo era el patrón De ahí las tres letras me buscaban Me peló para Tijuana Fue el segundo tropezón Pude levantarme y más fuerte Y aprendí de esa lección Aquí seguimos firme mi compa 4-8 A la orden tocayo Cuando piensas que todo va en bote Se puede voltear el bote Y en otro tropezón Ahora la caída fue más fuerte Pues involucró la muerte Y de la mano la traición En esta colmaron mi paciencia Me tocaron la familia Y para eso no hay perdón Me pasaba con el cuerno al lado Siempre bien amartillado Pues confiar es tan cabrón Nada más dos o tres soldados El chatolucha y el diablo Que anduvieron al millón Luego la gente en Guadalacara Me brindaron respaldo Dicen no hay mal que por bien no venga Y después de la tormenta Empezó a salir el sol Trabajando con gente importante De los del Tranly Y va el Cartetamin Gerardo el Indio Amigo mi sed El ayudante de la Barbie Soy compadre y de Guerrero Vengo hoy yo Aquí estamos Si no nos ragamos Seguiremos adelante Siempre con la pendión Y si hay que pagarle a los cabachos Vamos de frente Topando no espanta la situación Si ya estamos entrados a darle Son palabras del Señor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.